Señor Sánchez, lo veo a usted muy desesperado. Mire, recuerde, coca, mordidas, prostíbulos, saunas. Eso es Coldo, eso es Tito Verne y no lo olvide nunca. Eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa. Mire, señora Montero, los españoles se preguntan todos los días de quién se ocupa este Gobierno. Pues muy claramente, ustedes están ocupados única y exclusivamente en salvarse a sí mismos, a costa de lo que haga falta. ¿Para qué utilizan la ley? Pues para mantenerse en la Moncloa, no para legislar, para mejorar la vida de los españoles. Primero con la amnistía que impone e incluye la impunidad de la corrupción. Impunidad con la que compran corruptamente el poder. Y ahora también con su corrupción, la corrupción socialista, la corrupción de sus cargos, la corrupción de su Gobierno. Esa corrupción que acorrala hasta el propio presidente del Gobierno en claro conflicto de intereses. Eso está aquí y ahora. Pero los españoles se preguntan, ¿hay alguien en el Gobierno que se esté ocupando de ellos? Muchas gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, a usted sí se le ve nerviosa. Y es un poco de mal gusto intentar apostillar la intervención de su líder cuando usted considera que el señor Feijó, pues probablemente no está a la altura de la intervención. Verá. No recuerdo, pregunta que el Partido Popular haya formulado en esta Cámara o en la Cámara del Senado, que se ocupe realmente de los problemas de los ciudadanos. Es más, ¿dice usted si este Gobierno está en la tarea que le es propia, la de justamente resolver las cuestiones que preocupan a la gente? Le diré, ¿aprobar la mayor subida del SMI de la historia es preocuparse de los ciudadanos? ¿Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es ocuparse de los ciudadanos? ¿Aprobar la mayor rebaja del IVA en luz y alimento? ¿Impulsar la mayor rebaja del IRPF en renta baja y mediana? ¿La mayor partida para becas de educación? ¿Recuperar un marco de convivencia en Cataluña? ¿Poner en marcha un escudo social? ¿Salvar miles de empleos con los ERTE? ¿Combatir la inflación con paquetes de medidas? ¿Bonificar el transporte público? ¿Suspender los desahucios? ¿La prohibición del corte de suministro? ¿Cree usted que es ocuparse de los españoles? ¿Pero sabe usted que tienen en común todas estas medidas, señora Gamarra? ¿Que el Partido Popular, a todas ellas, ha votado que no? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora diputada, cuando quiera. Mire, señora vicepresidenta, esta estrategia de autodefensa que ustedes despliegan ante la corrupción les podemos garantizar que no les va a funcionar y, sobre todo, que no nos va a amedrentar. Su gobierno lo que ha llevado ha sido un claro retroceso en la lucha contra la corrupción, pero, claro, si es que ustedes a lo que se dedican es a ponérselo fáciles a los corruptos porque los tiene en el corazón de su propio partido y de su propio gobierno. Mire, usted es la ministra de Hacienda desde el año 2018, la ministra que ha subido los impuestos a todos los españoles más de 40 veces. Díganos, ¿pero qué ha hecho como ministra de Hacienda con la trama? ¿A qué responden sus decisiones y, sobre todo, sus silencios en relación a la misma? Y fíjese que a usted le gusta hablar. Usted conocía la investigación que se inició en el año 2020 por la Agencia Tributaria a la trama de corrupción del Partido Socialista. ¿Por qué se cayó? Usted también conocía perfectamente la auditoría del contrato de mascarillas de la Intervención General. Pero es que, señora ministra, de usted también depende la SEPI. ¿Por qué fue tan rápida con la concesión de rescates a empresas estratégicamente vinculadas a la trama e íntimamente relacionadas con su gobierno? Mire, le insisto, ¿hay alguien en este gobierno que se esté ocupando de los españoles? Muchas gracias, señora presidenta. No es un buen día, señora Gamarra, justamente para intentar hacer el discurso que usted ha hecho en el que pone de manifiesto que al Partido Popular le importa nada el problema de los españoles. Preguntan por esto y de lo que hablan en los de siempre. El enfrentamiento entre territorios, el fantasma permanente para ustedes del independentismo. Ustedes no tienen proyecto para España, no saben qué hacer con el modelo territorial de este país. Y además, de forma periódica, surgen casos de corrupción porque ustedes en el Partido Popular no han hecho ningún tipo de limpieza, ningún tipo de regeneración. Fíjese, el señor Feijóo se sigue sentando cada mañana en una sede, la de Génova, pagada con dinero negro. No tienen ninguna autoridad para hablar de corrupción. Si quieren responsabilidad política, exija la dimisión de la señora Ayuso. ¡Gracias!